SANTO SEA EL SEÑOR SANTO SEA EL SEÑOR SANTO SEA EL SEÑOR SANTO SEA EL SEÑOR Y esa tarde me conviene y me llena de alegría y bendito piense a mi pie en nombre de Mesías. SANTO SEA EL SEÑOR Y a mi pie en nombre de Mesías. SANTO SEA EL SEÑOR SANTO SEA EL SEÑOR SANTO SEA EL SEÑOR